Tras dos años de ausencia, regresa el Festival de Verano en Bogotá, que se llevará a cabo entre el 5 y el 15 de agosto. Más de 62 actividades harán parte de esta nueva versión que conmemora un año más de la Fundación de Bogotá. Tras dos años de ausencia, Bogotá vuelve a vivir el Festival de Verano, pero esta vez recargado. 22 parques, 8 permanentes con programación todo el día, más de 62 actividades. Entonces, millones de bogotanos, millones de bogotanos y de colombianos, nos disfrutamos el Festival de Verano cada año. El 11 de agosto habrá concierto inaugural en el Parque Simón Bolívar, el día 11. La capital tendrá por primera vez en este año ciclovía nocturna y en la Plaza de Toros habrá deportes de playa. Este año la novedad es que no habrá show de pólvora, sino de drones. El show de drones es básicamente una forma moderna con tecnología de iluminar los cielos bogotanos. Vamos a tener a través de los drones figuras geométricas, figuras de todo tipo en el cielo bogotano, que van a permitir cerrar este concierto con la nueva tecnología que se ha usado, incluso en los Olímpicos de Tokio fue uno de los shows más importantes. En materia deportiva habrá competencias internacionales de squash, BMX, ciclismo, entre otros. Un festival completamente gratuito, donde entre otras cosas se celebrará el cumpleaños número 484 de la capital. El festival de verano es el evento gratuito más grande de América Latina y cuyo costo alcanza los 5 mil millones de pesos.